Mientras tanto siguen los hechos violentos. Anoche varios homicidios ocurrieron en distintos puntos del Departamento de la Libertad. Colonia 22 de Agosto, Lourdes Colón. La pared de esta casa y la puerta se visualizan las marcas de los disparos que hicieron varios sujetos y que terminaron con la vida de José Miguel Herrera Castro, de 22 años de edad. Según la policía, el joven es un ex miembro de pandillas y residía en la zona. Sí, era un joven retirado de la pandilla 18 que fue asesinado pues esta noche en el pasaje 3 de la Colonia 22 de Agosto. ¿Ahí cómo pudo ver si va? Pues unos sujetos se aproximaron donde él venía caminando y le dispararon y le causaron la muerte. Siempre en Lourdes Colón. En esta unidad médica de Fosaluz se encuentra el cuerpo ya sin vida de David Johnson Alvarado Rosa, de 26 años de edad. Él era comerciante de ropa y en el momento del ataque andaba en el sector de la Colonia Uruba del Cantón La Flores, Jayaque, La Libertad. Este señor era comerciante, se presentó a esta colonia y ahí un sujeto sin mediar palabra pues le disparó. Al parecer lo vimos que era transportado en un vehículo, ¿en ese vehículo él se viajaba? Sí, él viajaba en un vehículo particular, en ese llegó a la zona y en ese mismo lo transportaron a lo que es la unidad de salud. ¿Y le dispararon cuando él estaba en el interior? Cuando él estaba en el interior del vehículo. También en este carro de medicina legal es transportado el cuerpo de Luis Alberto Sánchez Ortiz, de aproximadamente 36 años de edad, quien fue atacado con arma de fuego. Este caso se registró en calle al volcán Cantón El Progreso. Es un joven que venía de trabajar, fue interceptado por sujetos al parecer de pandillas y le causaron la muerte. Según datos de la Fiscalía, desde las seis de la mañana de este jueves hasta las doce de la noche se contabilizan nueve homicidios en el Departamento de La Libertad. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Javier Vázquez.